Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de Beard by Sleep Y si me escucháis un poco dejadme es porque el micro lo tengo un poco en cuenca Un poquito en cuenca, y nada, vamos a hacer un... bueno, vamos a jugar un poquito Bueno, que nos van a meter una paliza, pero bueno, no pasa nada, así os diremos un poquito de... las habilidades, algún nivelillo por ahí antes de irnos al mundo de Maléfica, de Maléficien ¿Vale? Vean, todo que raito, todo... ay, se me ha olvidado cambiarla de mi espada su puta madre, bueno, de igual, no pasa nada, no pasa nada de mi Uy, madre mía Bueno, como siempre, como... como... o sea, lo digo, ¿vale? Lo diré yo creo que siempre, o sea, es horrible... Aqua es para mí la peor personaje a nivel de... de... de comando con todo eso porque me parece bastante mala a nivel físico O sea, bueno, que... los ataques son una puta mierda y todo eso, ¿vale? Guau ¡Epa, epa! ¿Dónde vas, compañero? ¡Vamos! 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 ¡Wuuuh! Bueno, soy de un nivelillo Todo ha muerto, vale, vale, no pasa nada, ¡NO PASA NADA! Es complicado, es complicado, o sea, a ver, perfecto A ver, y aquí le puedo meter, yo creo que imán, no sé, yo creo que imán Vale, bueno, no está mal Perdón, un segundo No, yo creo que no, no hay nada así Vale, Tronada, yo creo que Tronada está bastante mejor Vale, sí, 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 ya sé cómo funcionan las habilidades He jugado bastante, bastante más de lo que se piensa al juego A este juego Entre la PSP, la Play 3 y toda la peña aquí, pues he jugado, he jugado lo suyo A ver, voy a pegar aunque sea alguna, a ver, aquí Sí, yo creo que este lado, perfecto A ver, esto lo voy a poner aquí Perfecto, 14 Vale, bueno, pues Lo que voy a hacer ahora O sea, sé que no tengo ni nivel ni nada para hacerlo, pero Es que si no lo hago ahora, me da a mí que... Voy a visitarlo ahora y ya está, lo voy a, voy a hacerlo ahora y listo A ver Empezamos en el castillo de Maléfica Es uno de los mundos que más me revienta, ¿sabes? O sea Ese es el corazón, vale, ese es el corazón de... Ese es el corazón de... De esta buena señora de... De la bella durmiente Y porque creo que Ventus ha sido quien la ha rescatado, puede ser Vale, efectivamente, claro, 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 y ahora me voy a encontrar a Ventus Bueno, antes de eso me voy a encontrar a Ventus por aquí Espero Mira, ya me estaba olvidando yo de los costillos Y encima no encuentro a Ventus Por aquí obviamente no puedo ir Bueno... Pues nada, no hay nescientes Saltarán luego, no hay nada Bueno, no sé cuánto da de experiencia A ver, tengo 43 Ah, bueno, dan 4, pero la experiencia no está nada mal No está bien, no está normal No está, no está bien, no está normal Queda un cofecillo, perfecto Que ya casi casi ya me los he usado de memoria. Encima estos se matan muy fácil. Cura, perfecto, pura. Vale, aquí todavía esto lo tengo que romper. No, se rompe solo creo. Y así puedo subir. Y ahora el maldito este que... ¿Cómo lo odio, tío? No hay manera de que Terra te hurtara a alguien así. ¿No me crees? Eso es infortunado, porque se acuerde tan fácilmente. ¿Lo hizo? ¿Ven? ¡Ven, no seas confundido! ¡Aqua! Terra nunca haría eso. Tú lo sabes como yo. Sí. Ah, la verdad puede ser más cruel. Incluso entre los amigos más cercanos. Después de todo, uno nunca conoce los secretos del corazón. Cómo lo haces. Tengo certeza que te vas a suponer, Ventus. Acqua. El Maestro me envió. me huh then let's go home but Tara Tara's not ready to leave yet sorry aqua but I can't go with you what it's just I have to find him before it's too late then I see you too wield a keyblade how do you know about the keyblade a source of power a key that opens the hearts of men of entire worlds and allows one to obtain anything and everything such a power I find most fascinating so Tara he really yes now my dear would you like to assist me as well never I see Xehanort was right you are a most stubborn girl master Xehanort how do you it seems you need time to consider my offer fortunately I have the perfect place what what ah huh huh hmm hmm el principillo who are you my name is aqua it looks like I was caught in a trap why are you here to prevent me from breaking her evil curse I was to meet the most beautiful girl at a cottage in the Glen but now my true love lies in an eternal slumber and only I can break this spell you must really love her is what you said true yes Maleficent told me oh Prince Philip it's you now Philip the road to true love may be barred by many more dangers which you alone will have to face I'm going with you there's something I need to know and Maleficent has the answer yes of course dear now come along we must hurry to Aurora yes of course 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 y carlos bueno ¡Suscríbete! 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 ¿Para ese día cremoslo? ¿Está feo eso? ¿Está feo? ya está, ahora simplemente hay que ir al puente y listo ah, se romperá en algún momento algo y ya está ¡Venga! Ya está, 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 ya ¡Suscríbete! 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 Otro pecesillo Otro pecesillo Vale, venga Vale ¡Salto a altura, por fin! Uy, perdón Bueno, da igual Vale, ahora sí Venga, voy a hacer síntesis Venga, este de aquí Con esto Voy a poner voraz, a ver qué sale Atracción, perfecto Hielo y hielo Y voy a poner vital A ver qué sale, me va a salir Ah, no, objetos Vale, bien No está mal No está mal Ay, espera Espera, espera Vale, salto Lo que hay aquí interesante Vamos a saltar Perfecto en esto Por fin Esa dimensión Venga, más Perfecto ¡Voy eh! ¡Muy bien! ¡Venga, más fuerte! ¿Y para acabar? Ah, bueno, no. Para acabar, no. ¿Aquí sí? Bueno, debería. ¡Oh! ¡Ah, bueno, perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venga, vamos a poner guardar y vamos allá por Maleficent, baby Espera eso en el próximo vídeo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡XB!